Bien, si me confirman que se ven, ¿se ve bien? Sí, te confirmo. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Thomas Lynch. Voy a hacer una presentación por un tuit que apareció mencionando a la empresa donde yo trabajo ahora. Este es mi tuit que lo hice con mi empresa, pero bueno. Un tuit diciendo que nuestra empresa no implementaba de manera segura BGP. Entonces fui a esa página y vi ahí que decía una falla que no implementa BGP en forma segura. No me voy a detener en qué quiere decir implementar BGP en forma segura. No voy a filosofar y por qué una empresa se adjudica el rol de decir que otros están haciendo mal las cosas, ¿no? Entonces dije, vamos a implementar RPKI y asociarnos a Manners para dejar a estas dos personas muy contentas, a Carlos e Israel, que me dieron esta remera. Bien, nuestra topología básica de RPKI Validation de RPKI tiene dos distintas fases. Una es para los clientes y otras para el lado del red. La parte de los clientes, nosotros ya lo teníamos implementado desde el día que empezó la empresa. Básicamente, un cliente quiere mantener una sesión de BGP con nosotros y quiere anunciar sus prefijos. Entonces, lo que hace es adicionar ese prefijo a la base de datos y hay un sistema detrás que verifica. Si tiene un ROA, si tiene un ROA válido, o sea que machea el prefijo y el sistema autónomo, una lista de acceso en el host, que es donde está localizado esta virtual machine del cliente, hace un update. Si no tiene un ROA, si no ha firmado RPKI, y acá me van a matar porque voy a mezclar conceptos, me van a matar los sabios del RPKI y ROAS. Si no tiene un RPKI, lo que hacemos es una confirmación vía email, ya que no todos han firmado sus ROAS. Entonces, ese sistema de seguridad del lado del cliente ya está implementado. Lo que no teníamos, sí, era validación de RPKI contra nuestros proveedores de tránsito, contra peers de los IXPs y contra los peers privados. Entonces, decidimos, a partir de ese tweet, implementar políticas de ingreso en los proveedores de tránsito y IXPs y peerings privados. Y también utilizar RPKI Cache Servers, ¿sí? con un protocolo RPKI-RTR. ¿Qué es esto al final? O sea, esto que estamos viendo aquí. Nosotros tenemos Juniper Routers, Virtual Machines, y no es un problema en la empresa donde trabajo, es un proveedor de cloud, así que Virtual Machines es el menor de los problemas. Entonces, la configuración del lado del router, que vemos aquí, voy a poner, me gusta el pointer este, del router, fue muy simple. Los RPKI utilizamos Routinator, que es un free software, un open source, perdón, para usar la palabra, que lo que hace es tener la base de datos de los ROAS, y uno puede consultar esas bases de datos. En la parte del router, tenemos dos configuraciones principales. Una es el validador, o sea, hacer la sesión contra estos validadores, que en particular para el caso de Juniper, se pone una sesión, nosotros tenemos dos validadores por datacenter, entonces levantamos sesiones contra cada uno de estos validadores, utilizando un puerto default 2222. Las sesiones, como verán ahí, dice dual stack, entre comillas, es porque la sesión contra un validador me va a entregar la información de IPv4 y IPv6, independiente de la versión que esté utilizando para la sesión. Bien, una vez que configuro esa sesión, o sea, tengo el Routinator en una instancia, en una virtual machine, o en un vermetal, o en donde lo quieran poner, empiezo a recibir prefijos con L. Empiezo a recibir lo que le dicen Rout Validation Records, registros de rutas, les voy a decir yo en castellano. Estos registros de rutas, perdón, que voy a acomodar un poco ahí, ahí está. Estos registros de rutas son básicamente los ROAS que ha firmado o ha ingresado en los REERS cada una de las empresas. Por ejemplo, este tiene, es un prefijo que es un barra 32, la longitud máxima es un barra 48, y el sistema autónomo es 64496. Y el Estado es válido. Entonces, una vez que tenemos esa sesión, tenemos que empezar a validar las rutas contra nuestros proveedores de tránsito. Esto se hace utilizando, en Juniper se llaman policies o políticas de BGP, en Cisco, Brocade y demás, Cumulus, un montón más, se llaman root maps. La validación tiene tres estados, válido, inválido, desconocido. Válido es que es válido, entonces machea no solamente el sistema autónomo, sino que machea también el prefijo o, en su defecto, la longitud máxima que se acepta para ese registro. Invalido es cuando no machean o el sistema autónomo o la longitud del prefijo. Y esto es un gran punto inválido que lo vamos a ver dentro de poquito. Desconocido es que no tiene una entrada, un registro, en esa base de datos. Hay un cuarto estado que también se maneja, que es que no se ha verificado, es cuando no verificamos contra el validador. Por ejemplo, tenemos una política donde al principio dejamos pasar todas las IPs del RFC 1918 y no validamos, estas quedan como sin verificar. La configuración básica es bastante simple, van a ver que se copia uno tras otro, es verificar lo que recibo del protocolo BGP, buscarlo en la base de datos, en la base de datos de los inválids, de los no válidos, y entonces ponerle un estado no válido, se le puede agregar una comunidad, esta es la comunidad que está reservada para el RPKI. Y como no es válido, lo descarto. Hay alguien hablando que dice son. No sé quién es. Por favor. Lo mismo para los desconocidos. Las acepto, las desconocidas, porque puede ser, ahora vamos a ver, la cantidad de gente que no tiene sus robas, lo tengo que aceptar, es desconocido. Y los válidos, por supuesto, le pongo una comunidad de válido, y hay alguien que está sin mute, por favor ponga el mute. Gracias. Y lo acepto. La política es bien básica. Y luego doy algunos ejemplos del estado de validación de esas rutas. Me indica un estado válido y un estado no válido. Fíjense que la del estado válido tiene su next hop, y la del estado no válido tiene un discard. O sea que a este 2001 DB8 barra 32, al tener un no válido, descartaría los paquetes enviados hacia ese prefijo. Algunos datos. Estos datos fueron tomados en uno de los routers, tomando toda la tabla de ruteo recibida desde los tránsitos y los peers. Hemos visto que los porcentajes aproximadamente se mantienen para las distintas versiones del protocolo de internet. los inválidos, fíjense que representan un porcentaje mínimo, un 0.07%. Los válidos, y esto es lo que llama la atención, no llegan a ser el 30% en ninguna de las dos versiones. Esto quiere decir que no hay mucha gente firmando los robas. Y los desconocidos, por supuesto, quedan casi en un 80% en IPB4 y un 75% en IPB6. De los casos inválidos, lo que más me llamó la atención es, y acá me quiero detener un rato, de los casos inválidos lo que más me llamó la atención es que son prefijos que están registrados, supongamos un un barra 32 de IPB6, está registrado el barra 32 como máxima longitud le ponen barra 32 y luego envían barras 48 o barras 35, estas distintas barras que ponen locos a más de uno, pero por lo general luego desagregan eso de barra 32 en barras 48 y caen en estos inválidos. Entonces, mi mensaje aquí es cuando validen, cuando, o sea, hay empresas que se están tomando el trabajo de firmar los robas, pero lamentablemente lo hacen mal. Entonces, fíjense muy bien en ese, en ese, en el valor que están poniendo en el, en la longitud máxima. O sea, tienen que poner tres valores, el prefijo que quieren enviar, la longitud máxima y el sistema autónomo de donde se origina ese prefijo. Y todos estos del punto 0,7% son generalmente barras 24 de un barra 22, barras 48 de un barra 32 y demás. ¿Cuánto nos tomó implementar este proyecto? Nosotros en ese momento teníamos 17 data centers con tres proveedores de tránsito, una XP y tres peers privados, promedio por sitio. Hicimos un test en Amsterdam en honor a Job Snyder, que es un poco la persona que está detrás de todo esto. dos routinators por data center, la instalación, nuevamente, somos un proveedor de cloud, la instalación fue un día, la configuración de luego de de los routers para para hacer las sesiones contra estos routinators fue un día también. Y luego repensar, o sea, luego de estos testeos en un sitio, reescribir las políticas nos tomó dos días y aplicar las políticas cinco días. En total el proyecto nos insumió 14 días hábiles, o sea, casi tres semanas. O sea, no es un proyecto implementar los filtros de RPKI, no es un proyecto que consuma mucho tiempo y ayuda muchísimo como ahora lo vamos a ver. Entonces, luego de implementar esto, quedó seguro BGP, fui nuevamente a la página, lo me conecté desde una virtual machine de la empresa y verifiqué que sí era, habíamos implementado BGP seguro, en forma segura. Entonces, ¿nos quedamos contentos? No, dijimos, no es suficiente. Vamos a asociarnos en manners, o sea, firmar las acciones que requiere manners, ¿sí? Básicamente son acciones que uno dice, yo voy a cumplir con manners y lo que voy a hacer es hacer desde mi servicio un poquito más seguro internet. Esto ya se los van a explicar luego, pero básicamente, ¿qué es lo que nos, dónde nos ayudó asociarnos a manners? Hicimos un press release, salimos y mandamos los tweets diciendo nuestra empresa ya es segura, fíjense, vayan aquí, también nos asociamos a manners, manners también hizo su press release con nosotros, pero fue un poquito más allá, porque apenas firmamos manners, Andrei nos dijo no, no pueden asociarse porque tienen este, este y este problema. Lo solucionamos y también para la gente de manners encontraron un pequeño problema con uno de los RIRS y lo solucionaron. Entonces, fue una ayuda mutua, no solamente para nosotros asociarnos a manners y ver dónde teníamos todavía problemas con nuestros clientes, sino que también para ISOC verificar este pequeño problema con uno de los RIRS. Entonces, ¿es esto suficiente? ¿Es mi red segura ahora? ¿Me puedo sacar de encima esos prefix list, esos rootmaps? ¿Puedo desconectar todo y solamente dejar RPKI porque una página de web me va a decir que soy seguro? No, por supuesto que no. Todavía vamos a tener que filtrar bogons, todavía vamos a tener que filtrar RFC 19 18 todavía vamos a si en nuestra red tenemos tenemos prefijos que para IPv6 sean mayores a barra 48 y para IPv4 mayores a barra 24 y esos también los tenemos que filtrar tenemos que filtrar también lo que nos envían nuestros clientes sea RPKI nos va a ayudar a hacer más segura la red eso es seguro valga la redundancia vamos a filtrar por ejemplo que una empresa en algún país de pronto se ponga a propagar a propósito o no todos los prefijos de Google que ya ha pasado anteriormente o todos los prefijos de Facebook entonces todos esos prefijos van a ser filtrados por todos los sistemas autónomos que hay en el medio entonces esto es algo para hacer en la comunidad y por eso mi consejo es configurar RPKI no solamente para que una página de web les quede bonito sino para su propia seguridad juntarse con manners les va a servir un montón asociarse van a descubrir que no es solamente decir si tengo estas acciones y listo y eso es todo lo que lo que tenía para hablarles no sé cómo estoy con el tiempo me quedan siete minutos hola Tomás me quedan dos minutos de conferencia pero tenemos una pregunta si querés pasamos a esa pregunta bueno pasemos a la pregunta sí yo ya terminé así que pasemos a la pregunta bueno la pregunta es de Facundo Townhouser dice así usted cree que los sitios de chequees si usted hace las cosas bien sean una alternativa viable para la toma de conciencia por parte de los operadores qué pregunta nosotros justamente lo configuramos todo esto debido a un tuit por uno de estos sitios que dicen si uno está haciendo bien las cosas o no para mí sí son importantes lo que sí tendría que haber mucha más información en este sitio decir que RPKI los ROAS es una parte importante de la seguridad de BGP y de los sistemas autónomos pero no solamente verificar con este sitio si lo estamos haciendo bien o mal por ejemplo nosotros lo que podríamos haber hecho con este sitio era mandar a NULL el prefijo que esta empresa chequea entonces si uno manda a NULL si uno rutea a NULL este prefijo lo hice en mi casa con mi operador lo puse a NULL en mi router un router Netgear que tengo aquí y me daba que mi proveedor de internet era seguro en RPKI entonces tendría que haber mucha más información en estos sitios muy bien tenemos una segunda pregunta Diego de la Vega dice avaliación de RPKI en los enrutadores incrementa el consumo de CPU y memoria muy buena pregunta don Diego de la Vega no no hemos visto que el consumo de CPU y memoria para darles una idea esto lo estamos implementando en router Juniper no son de la más alta gama o sea no son esos peta tera megabytes son routers mucho más simples y no hemos visto un consumo mayor de CPU ni de memoria lo que sí en cuestión en particular de Juniper hay algunos routers que no lo soportan por ejemplo la línea baja de los QFX 5100 y demás entonces hay que verificar bien en qué router me imagino que el mismo tema tendrán Cisco y demás gracias Tomás tenemos dos preguntas más y cuatro minutos para el final Guillermo Pugliero dice ¿saben de alguien que haya implementado RPKI en Microtik? Hubo creo que una charla por ahí si Ariel Weger está por ahí creo que hubo una charla de RPKI en Microtik hace poco yo no trabajo con esa línea las líneas que estamos manejando son Cumulus Brocade y Juniper y siempre lo hemos configurado en Juniper así que por ahí esa te la debo Guillermo para la próxima Y a Victoria pregunta ¿se puede configurar RPKI solo en el router o necesariamente se tiene que tener un servidor para validar las rutas? Bien acá claro el servidor es el que va a hablar con las bases de datos de los RIRS es el que va a a bajar todas las ROAS que existen en todos los RIRS eso no lo hace el ruteador eso no lo puede hacer el ruteador ahí sí consumiría un montón de memoria lo que hace el ruteador con el protocolo RPKI RTR es consultar a este servidor y bajar la información necesaria la información necesaria es el prefijo su CIDR la longitud máxima y el sistema autónomo o sea solamente baja una parte de la información que el router necesita creo que con eso se responde la pregunta bueno no tenemos más preguntas por ahora bueno excelente así que pasamos tenemos dos minutos todavía de espera hasta la próxima reunión Luis no sé Macarena si vemos hay una pregunta más hay hay una pregunta más sí sí qué características mínimas de hardware debe contar el servidor un Raspberry Pi es suficiente eso si van a si buscan routinator así como suena routinator van a ver que que lo que es soportado por un Raspberry Pi o sea no se necesita triple core 64 centos tocho no sé qué cualquier servidor lo puede soportar sí así que les agradezco a todos muchas gracias la Knog por permitirme presentar gracias a todos los ullo